Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Antilopez, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre las noticias del día de hoy más importantes y la verdad es que han ocurrido en estas últimas 24 horas cosas que pues han tenido que repercutir bastante en precios de algunos tokens y esto os va a interesar porque ha habido muchas que me han llamado la atención y de hecho que desconocía, y eso que estoy al tanto prácticamente 24 horas así que estad atento al cripto noticiario de hoy, sobre todo agradezco muchísimo si mostráis vuestro apoyo en los comentarios, en los likes y os suscribís porque la verdad es que el tema del shadow ban de llegar a 500 personas cuando antes llegaba a 2000, estamos tocando mucho las pelotas chicos así que todos los comentarios de apoyo son de agradecer, así que sin más dilación, vamos con las noticias y ¡dentro vídeo! Bueno familia, pues la primera noticia del día de hoy y más importante en mi opinión es que han hackeado SushiSwap o sea, la polla, han robado 3 millones de dólares en Ethereum y la parte que han hackeado es la parte paralela de SushiSwap, Miso SushiSwap lanzó Miso para lanzar Launchpad y IDOS y cosas de ese estilo, de hecho nosotros en el canal participamos en la de BigTown que también lo mencionan aquí, y pues han robado, bueno, SushiSwap es la competencia directa de Uniswap y como se describe el sitio web del proyecto, Miso es un conjunto de contratos inteligentes de código abierto creado para facilitar los procesos de lanzamiento de un nuevo proyecto en intercambio de SushiSwap ¿Qué ha ocurrido? Pues que, no, pues se me ha quitado el subrayado chicos, bueno, el caso es que lo resumo el caso es que este jueves a las 12 de la tarde aproximadamente han hackeado toda la plataforma de Miso en un Launchpad y han conseguido robar 873 Ethereum, cosa que es parecida a 3 millones de dólares también, el mes pasado con la preventa de BigTown se estuvo analizando el código y mostraron que había alta posibilidad de hackeo debido a que el código pues era débil, o sea, era fácil de hackear, cosas importantes a tener en cuenta, ¿vale? este tipo de cosas, la venta concluyó sin incidentes recordando los 365 millones de dólares dentro de BigTown pero había gran posibilidad de ser hackeado y luego dicen ¿quién es el hacker? y están acusando a este usuario arroba eratos1122, pero están pidiendo que Binance desenvíe el KIC, etcétera, para poner una denuncia pero de todos modos, lo que no se puede permitir es que un hacker o una persona te robe 3 millones de dólares sin esperártelo y más siendo una de las plataformas en las cuales está más arriba la capacitación del mercado y más sabiendo todo el dinero que se mueve ahí, así que bueno, yo reforzaría todo ese tema y bueno, más que nada, informar de esto a vosotros que siempre que estamos trabajando con descentralización siempre hay una pequeña posibilidad de este tipo de cosas luego, como no, no podíamos faltar en el vídeo de hoy comentar que Shiba Inu se ha listado por fin en Coinbase y que ha pasado con su precio, que ha subido un 25% así de la noche a la mañana y la verdad es que todo muy pero que muy bien sí es cierto que la opinión general de personas de Shiba, hay muchas inversiones que opinan que es una memecoin que va al suelo, etcétera yo lo que estoy viendo es que las cosas que va diciendo el equipo la va cumpliendo yo personalmente ya no holdeo Shiba, vale, yo lo vendí hace bastante y pues bueno, Shiba siempre va a ser el típico sueño de todas las personas de que llegue al dólar y hacerse millonarios pero bueno, yo creo que eso es imposible, ya estoy hablando con el equipo de ellos y es imposible que llegue al dólar, o sea, la capacitación del mercado que nos necesita es brutal muchísimo más cae el Bitcoin y es prácticamente imposible que llegue al dólar pero bueno, nunca perdamos la esperanza, ¿no? bueno, el caso es que Coinbase señaló que el token aspira a una alternativa basada en Ethereum de Dogecoin es decir, ya sabéis que Dogecoin fue de las recientes junto a Bitcoin, etcétera pues ellos esperan que sea la derivada de Dogecoin y pues Shiba sigue avanzando Shiba subió un 25% y también hay que recordar que en su crecimiento grande cuando todo el mundo hablaba de Shiba Inu llegó a valer, bueno, esta cantidad que son 35.3 centavos por cada 10.000 tokens cuando ahora después de la subida lo tenemos a un precio de 8.4 centavos es decir, prácticamente 4 veces menos o 4.5 veces menos que el precio que llegó en su ADH, ¿vale? cosas a tener en cuenta, siempre un análisis sin opinión sesgada, ¿vale? es muy importante verlo como un inversor, no como una persona que esté ahí muy metida en la cabeza con Shiba el ejecutivo de OpenSea renuncia por abuso de información privilegiada esto me ha dado mucha atención y había que traerlo el martes el jefe de producto de Nate Chastain fue acusado públicamente de comprar NFT que pronto se promocionarían antes de que aparecieran en la página principal de la plataforma el usuario Tweet de Twitter de Zugu sacó a la luz el comportamiento de Chastain al inspeccionar el libro de contabilidad OpenSea admitió rápidamente que ver a uno de sus empleados y se confirmó que dejaría la empresa OpenSea dice que se está aprovechando de esto para una oportunidad para reforzar su manera de trabajar y mejorarla y bueno, todos sabemos que muchos NFTs están teniendo un gran boom de hecho, dentro de poco nosotros vamos a hablar de esto porque vamos a lanzar nuestra propia colección de NFTs estos NFTs van a tener un porqué y un paraqué y lo vais a ver, yo creo que os van a gustar mucho y si os interesan estos NFT, van a estar dentro de la red de Solana por favor, ponedme un trébol de 4 hojas en los comentarios venga, chicos, comentad vale, pues más que nada, pues eso, que OpenSea pues es una persona que se aprovechó para que veáis que hay malos rollos en criptomonedas en todos los lados o sea, que no es que sea nada del otro mundo prosigamos, esto me ha llamado mucho la atención y había que traerlo y es que Binance será un exchange de Bitcoin regulado con oficinas centralizadas aquí esto lo comenta Zao, nos hemos dado cuenta de que necesitamos una entidad centralizada para trabajar bien con los reguladores, ¿vale? desde su fundación en 2017 operó en su popular plataforma de monedas digitales sin contar con licencias de entidades estatales la presión de reguladores en países tan diversos como Reino Unido, Italia o Chile oportunamente reportadas porque todavía parecen haber logrado su efecto entonces lo que va a hacer ahora Binance pues es abrir una sucursal en un cierto país para tributar dentro de ella ya veremos hasta qué punto nos pueden meter la mano ya veremos porque esto pues bueno principalmente las que terminan si están con el objetivo de descentralizarse si es cierto que el exchange pues que esté descentralizado no es tampoco muy positivo sobre todo ahora pues a nivel de llegación de la renta y todo eso van a tener todas nuestras cuentas lo que vienen a ser los gobiernos si el objetivo era totalmente lo contrario, ¿no? pero bueno, ya veremos a ver cómo termina esto y cosa importante para Binance y luego por último 200 enmarcontrats en Cardano pero ¿esto qué significa? vamos a verlo se han incluido más de 200 contratos inteligentes en el probador de Cardano después del lanzamiento de Alonso los 200 contratos enumerados están en bloque de tiempos desarrolladores no pueden usarlos hasta que se publiquen, ¿vale? entonces actualmente si la cantidad de contingentes que quedan listos son para lanzarse son de 2200 pero aún no se han lanzado ningún no se han hecho público ningún contrato y yo sigo manteniendo Cardano en el momento que se lancen los contratos inteligentes realmente no la red de Alonso sino los contratos inteligentes empezará a subir, chicos empezará a subir y eso lo tenemos que tener en cuenta así que nada muchos de vosotros y muchas personas estaban esperando la que salís Alonso Alonso Smart Contra no sé qué tal pero si no tenemos ni puta de lo que estamos hablando pues es normal que pase lo que pase pero lo que pasa es que hasta que no se lancen los contratos si las DApps dentro de lo que viene a ser el protocolo de Cardano no va a subir la criptomoneda porque va a seguir teniendo la misma utilidad porque las criptomonedas suben cuando se hacen las DApps dentro de los protocolos hay altos porcentajes de rendimiento por dejar stakeando o dejar en esos proyectos las Cardanos y luego ahí es cuando se compran Cardanos para llevarlos al otro lado y eso es lo que tenemos que entender vale chicos entonces espero que os haya gustado el vídeo espero vuestro apoyo aquí espero que hayáis aprendido algo nuevo hoy y sin más dilación muchas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima un saludo y adiós ¡Gracias!